Las ganas locas de poder hallar El Gran Musical Déjate llevar Por el sonido, por la magia de la música Con una fuerza que envuelve y junto a ti te devuelve El Gran Musical Temas muy interesantes Cada mañana en El Gran Musical Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce Hoy con Vamos a hablar de los temas del país y de la ciudad de Quito En esta entrevista que llega a usted gracias a Equair, por supuesto, pueden comprar ya sus pasajes De los primeros en volar en Equair La vida es aquí ahora, viaja con Equair Con las mejores tarifas del mercado Y sin costo extra de equipaje o asiento Compra ya tu boleto en www.equair.com.se O a través de nuestro call center Un ochocientos Equair a nivel nacional Además tenemos dos pasajes a Galápagos Que estamos sorteando para una pareja aquí en FM Mundo Envíanos la palabra Equair a nuestro WhatsApp El cero nueve ocho nueve 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 noventa y ocho uno nueve Queremos dar la bienvenida esta mañana Carlos Aldumbides, el director de la Cámara de Comercio de Quito Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana Buenos días Hola Cristian, buenos días, un saludo a todos Carlos, analizamos un poco lo que está pasando En el país y en la ciudad Nuevos impuestos, fuertes impuestos Que entrarán en vigencia a partir del primero de enero Que la propuesta del presidente fue de que en campaña De que no habría nuevos impuestos Un incremento de sueldos Y lo que nos faltaba Nuevas restricciones para que el sector productivo Pues difícilmente pueda salir adelante ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Mi estimado Carlos, buenos días Cristian, con lo que acabas de decir Y con lo que estoy completamente de acuerdo Parecería que lo que quieren es que todos los negocios cerremos No sé con qué intención Pero aparentemente esa es la idea Lamentablemente más impuestos Subida salarial Que antitécnicamente se toma Y hoy el tema de los aforos Especialmente a dos sectores que han sido los más golpeados Durante la pandemia El sector de entretenimiento y recreación Y actividades relacionadas a servicios de comidas y alimentos Lamentablemente son dos sectores que no se terminan de recuperar Sectores que han tenido 50% o más de pérdida de ventas En este último año y medio Que han tratado de recuperarse Y que este año pensaban cerrar Con un porcentaje aproximado de 25% en pérdida todavía Y hoy con este tema de los aforos Lo vuelven a golpear Lo golpean con medidas que tampoco se explican técnicamente Con exhortos que no se explican tampoco de manera técnica Y que en el caso de Quito Teniendo una población total de cerca del 87.5% Vacunada con dos dosis No cabe ni siquiera el análisis de más restricciones Nosotros lo que creemos es que se tienen que hacer sí controles Pero no restricciones que sigan evitando Que ciertos sectores golpeados como los que acabamos de hablar Sigan en pérdida Es decir, en un buen mes de diciembre Ciertos restaurantes o ciertos sectores específicamente Podrían hacer entre el 20 y el 25% de las ventas Han hecho inversiones durante todo el año Para tener mejores controles de bioseguridad Y mejor ventilación dentro de sus locales Han hecho contrataciones que hoy lamentablemente Están ya pensando en despedir nuevamente Esas son las decisiones que a veces uno no comprende Que cuando uno es autoridad Tiene que ser honesto Y tiene que ser responsable En la toma de decisiones Y en la forma como las comunica Lamentablemente estas decisiones No técnicas Se comunican de una manera incorrecta Generan pánico en la población Generan caos en la población Y ya empezamos a ver Que este tipo de sectores Que tienen un encadenamiento productivo importante En su cadena de provisionamiento Y que dinamizan eso si la economía Empiezan a recibir cancelaciones De las reservaciones para cenas navideñas Y de fin de año En las cuales ya habían invertido Y en algunos casos Ya inclusive habían hecho ciertos pagos A mí me preocupa muchísimo Carlos Y coincido plenamente Plenamente contigo Hay muchas empresas Muchos negocios Que están haciendo un esfuerzo Pero impresionante Para subsistir Para no cerrar Para lograr salir adelante Ya muchos lastimosamente Han tenido Se han dado por vencido Ya las pérdidas Han sido demasiado grandes Y han tenido que cerrar E irse Se generan más y mayores Despidos Y ahora Todo esto De lo que De lo que estamos hablando Pues seguramente Más empresas Más negocios Tendrán que cerrar Sí Y mira Mira Cristian Yo te pongo un ejemplo Hay un socio Que tenía Un socio de la Cámara de Comercio De Quito Tenía un restaurante En el Centro Histórico Por más de cincuenta y cinco años Y este año Lamentablemente Tuvo que cerrar No solamente liquidando Como la ley indica A todo su personal Sino también Aparte de quedarse Sin el negocio Como tal Tuvo que vender El patrimonio Donde funcionaba El negocio Para poder liquidar A más de veintidós personas Con jubilación patronal Como manda la ley Es decir El mensaje que se está dando Hoy por hoy Es que a los negocios formales Se les sigue atacando Se les sigue metiendo la mano Se les sigue incrementando Sus impuestos Y sus gastos Y no se les ayuda De ninguna manera Para que al menos Puedan sostener Los ingresos Que estaban acostumbrados A tener Para por lo menos Mantener los empleos Que generaban Hasta este año Es realmente lamentable Lo que está sucediendo Lo único bueno Que se me ocurre En este momento Decirte Cristian Es que hasta el momento El municipio de Quito No se ha pronunciado Al respecto Creemos que están Analizando las cosas De manera técnica Para no afectar Aún más A la economía De la capital Que ha sido La más afectada Durante este año De pandemia Esperamos Que las autoridades Hagan su trabajo Como lo tienen que hacer Y es de manera técnica Analizando A todos los actores De la economía Para no afectar Ninguno Bueno sí La decisión Tiene que venir Por parte del municipio Pero a mí me preocupa Lo que dijo El presidente del COE Juan Zapata De que esta vez Ya no es un exhorto Como los anteriores Sino que es una exigencia Del COE Pero me quiero referir Algo el abogado Constitucionalista Andrés Benavides Puso antes de ayer En su cuenta de Twitter Algo que me parece Interesante Y que hay que analizarlo Dice El COE No tiene No tiene facultad Para limitar derechos Con sus resoluciones Que tiene el mismo Valor jurídico Que una servilleta ¿Cuál es su opinión Carlos? Concuerdo completamente Yo creo que ya el COE Nos tiene acostumbrado A hablar y a decir Cosas que no tienen Nada que ver Con la técnica Que lo único que han hecho Es perjudicar a la ciudadanía Perjudicar al sector económico Perjudicar a los comercios A nivel nacional Y yo por eso Hace un momento decía Y hacía el exhorto A que las autoridades Actuales del municipio De Quito Que han venido Actuando con inteligencia Con cautela Y con la técnica Por delante Hagan un buen trabajo Y hagan un buen análisis En los próximos días Que entiendo Se reunirá El COE cantonal Hay algo que es claro La salud La salud es lo primero Y eso estamos pues Clarísimos Más que claros De que nos tenemos Que seguir cuidando De que hay una nueva variante Que podría ponernos En una situación Complicada Pero también está claro De que con Con el coronavirus Con el COVID-19 Vamos a tener que vivir Mucho tiempo Bastante tiempo Y que tenemos que Acostumbrarnos A tener este peligro latente A cuidarnos todo el tiempo A ser muy responsables Pero no podemos seguir Afectando más y más A la economía Porque si no este país Y esta ciudad Sobre todo Quito Va a quebrar Va a quebrar por completo Yo no sé Yo no sé a qué punto Vamos a llegar Carlos Mira yo estuve La semana pasada En Bogotá Colombia Tiene sus problemas Por supuesto En el vecino país Pero me llamó mucho La atención De que todo el mundo Si está con su mascarilla Todo el mundo Se está cuidando Pero veo una ciudad En el caso de Bogotá Y si quiero compartirlo contigo Con nuestros oyentes Totalmente reactivada Donde la gente tiene Hasta otro ánimo Otra energía Se ve que la gente Le está yendo bien Que el país Se está recuperando Que se está reactivando Volvemos acá Y nos topamos Con todo esto Precaución Prudencia No pánico Cristian Estoy de acuerdo No pánico Eso es Eso es Saludes lo primero Y tú eres uno de los artífices De esa gran campaña De reactivación responsable Y sostenible Los ciudadanos Tenemos mucha responsabilidad En esto No podemos únicamente Esperar que papá estado Papá municipio Gracias Nos ve haciendo las cosas Porque no Los únicos que nos podemos cuidar Somos nosotros Cada uno de nosotros Responsablemente Nos debemos cuidar Tú has dado el ejemplo De Colombia Yo me iba a ir un poquito más Hacia el norte Estados Unidos Pasa exactamente lo mismo Se hacen grandes campañas De vacunación Se hacen grandes campañas De triaje Pero se hacen también Grandes campañas De comunicación Aquí Afortunadamente Tenemos Gente como Como ustedes En FM Mundo Que ayudan a esta campaña De reactivación responsable Y sostenible Que aunque se le ha dado Al gobierno nacional La posibilidad Que la utilice también Y al municipio de Quito Que sí la está utilizando El gobierno no la está utilizando El COEN no la está utilizando Entonces lo único que hacen Es de manera antitécnica No ayudar a que la economía Se reactive En Estados Unidos Con gran cantidad De vacunas disponibles Tienen un porcentaje Menor de vacunación Que el Ecuador Y sin embargo De eso Y con nuevas variantes Incluidas No se cierra La economía Porque entienden Que la única forma De mantenernos sanos Es cuidándonos Nosotros mismos Y manteniendo Activa la economía Más en un mes Tan importante Para las ventas Como es el mes de diciembre Bueno y hay que decirlo En el tema de la vacunación Vamos bien Además Estamos entre los países Que mejor tasa De vacunación Han alcanzado Y sobre todo La ciudad de Quito No sé si Si tú Tienes los datos Actualizados Son bastante buenos Estamos bastante bien En ese sentido Aunque claro La vacuna no es todo También Hay de todas maneras El riesgo De contagio Pero es un paso Muy muy importante Y al menos de que La gente que se contagia Pues no llegue A presentar cuadros Cuadros graves O la muerte En la mayoría de casos En la provincia De Pichincha Tenemos Si lo vamos segmentando Por edades La población Económicamente activa De la provincia De Pichincha Suma El 91.25% De vacunados Y el total En el cantón Quito Específicamente El 87.5% Están vacunados Es decir Tenemos A nivel nacional Realmente A nivel nacional Y a nivel local Niveles y porcentajes De vacunación Importantísimos Lo que nos daría La oportunidad A nosotros Como país Como Ecuador Como ciudad De reactivarnos Ya que la gran mayoría De personas Ya tienen un certificado De vacunación Y el último dato Que quisiera darte Es que aproximadamente En Pichincha Más de 200.000 personas Ya tienen inclusive La tercera dosis Es decir Estamos con niveles De vacunación importantes Ese creo que es un gran trabajo Que ha hecho el gobierno En conjunto con el sector privado Que siempre le ha venido apoyando Y creo que por eso Tenemos que seguir Insistiendo En que la reactivación Tiene que ser responsable Pero que no se puede Seguir castigando A través de restricciones De aporos A que la economía No se reactive En la capital Claro Porque se les limita A muchos El derecho 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 Señores A trabajar Incluso las libertades Con el tema Que es muy discutible De el exhorto También entre comillas Para que sea obligatorio El presentar El certificado Que estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En parte con eso Porque debemos estar Todos Todos vacunados Pero ya es otra cosa De que sea una exigencia ¿No? Sí El tema De la presentación Del carnet de vacunación Creo que es Una buena Una buena Metodología Ya Todos los locales Digamos comerciales Incluidos restaurantes Y locales de entretenimiento Tienen la infraestructura Hecha Seguramente les va a costar Un poco más Pero no tanto Como una restricción De un veinticinco por ciento Menos de aforo Por ejemplo Entonces Creo que los negocios También tienen que seguir Aportando en ese sentido Y creo que la presentación De los carnetes De vacunación Puede resultar Una muy buena idea Lo que me preocupa también Carlos Es de que Bajo este escenario En el cual no sabemos Con qué nos van a salir mañana Con qué novedades Con qué exhortos Entre comillas Regulaciones Limitaciones ¿Qué va a pasar? Entonces Claro La incertidumbre es demasiado grande Y así ¿Quién va a seguir invirtiendo En este país Y en esta ciudad Carlos? Así es Fíjate que hablábamos Hace un momento El tema de los restaurantes Hablábamos ya De restaurantes Que son relativamente maduros Que pueden soportar Inclusive Todas estas nuevas restricciones Pero ante Ante la crisis Comunicacional Que tiene El gobierno Y el COE nacional Lamentablemente Hay algunos negocios Pequeños O emprendimientos Que acaban de arrancar Hace algunos meses Haciendo la inversión Que el gobierno Tanto pregona Que está apoyando O que quiere apoyar Para que venga al país Se hacen Inversiones En emprendimientos De diferente tipo Y ahora te salen Con este tipo De restricciones Lo único que hacen Es que esas inversiones No se puedan recuperar En el tiempo previsto Y lamentablemente Tal vez Seguro no se puedan sostener A lo largo del tiempo Y el ejemplo Que di hace un momento Inversiones Que llevan Aportando A la ciudad de Quito Más de 55 años Lamentablemente Ya no pudieron Soportar más Entonces Esa es la realidad Que queremos Que las autoridades Regresen a ver Para que entiendan Que no es una No es No es Una queja permanente La que hacemos nosotros Desde el sector productivo Privado Sino que les exhortamos A ellos Sí A que vengan Y conozcan nuestros negocios Que entiendan Lo fuerte que es Al final del mes Pagar una nómina Pagar la luz Pagar el agua Pagar el internet Y que entiendan Que lo que necesitamos Es una reactivación Responsable Sostenible Y al 100% De los aforos De acuerdo Totalmente No podemos seguir En este juego Un día sí Un día no Esto va a pasar mañana Incluso con las Con las últimas Decisiones del COE Dicen que van a esperar Hasta Parece que es el 3 O el 4 de enero Para evaluar Y ver si Estas continúan o no Peligrosísimo Peligrosísimo Porque el país Y la ciudad Definitivamente no dan más Vamos a otro tema Que me parece importante Carlos Conversarlo en esta mañana Es la decisión del presidente De incrementar en 25 dólares El salario básico unificado ¿Crees tú que habrá un impacto También para las compañías Para las empresas Además de lo que Pues ya nos cayeron encima ¿No? Con esa terrible ley Llena de nuevos impuestos Que algunos todavía No se dan cuenta Del impacto Que eso va a tener Va a tener Para todos El próximo año Yo creo que es un error Y hablábamos hace un momento Cristian De los errores Que se tienden Al tomar las decisiones No de manera técnica Sino de manera política El salario básico unificado Definitivamente va a afectar Este incremento No solamente A los pocos ecuatorianos Que tenemos la suerte De tener un empleo formal Sino afectar A los más de 5.8 millones De ecuatorianos De la población Económicamente activa Que no tienen oportunidad De tener un empleo formal Y que esto les va a limitar Aún más esas posibilidades De encontrar un empleo formal Y yo creo que El colaborador El empleado ecuatoriano Tiene que ganar más Pero tiene que ganar más A través de la competencia Y la competitividad No a través de un decreto Que lo que va a hacer Es tener el efecto contrario Históricamente Cuando hay este tipo De incrementos En el salario básico unificado No existe un crecimiento En el poder adquisitivo De las personas Porque todo sigue subiendo Todo lo contrario Lo que se tiene que hacer Es no subir tanto El salario básico unificado Sino encontrar la forma De que ese salario Que ganan las personas Tenga mayor poder adquisitivo Y eso solamente se logra Con la competencia Bajando impuestos Y haciendo que las empresas Generen más riqueza A través de un crecimiento económico Pero aquí es lo contrario Más impuestos Muchos más impuestos Y no solamente para las empresas Sino para las personas Para las personas naturales Y ahora esto Y encima más las restricciones Entonces ¿A dónde vamos? Lamentablemente sí Tú acabas de dar El ejemplo de Colombia En Colombia existe Un ecosistema de negocios En el cual se siente Como tú bien decías Que a la gente Le está yendo bien Todo lo contrario Sucede en el Ecuador Y aún así Se habla de atracción De inversiones Creo que aquí en el Ecuador Se tiene que abrir un poco más Los ojos Escuchar a los dolientes Que somos los que venimos Apostándole al país Durante años Generando empleo Generando riqueza Generando inversión Para saber qué realmente Es lo que nosotros necesitamos No para lucrar más nosotros Para sacar adelante Al país Y darle una mejor calidad de vida A los ecuatorianos Que me perdonen Carlos Pero así Con todo esto Y con todos los cambios Y reformas tributarias Que nos sorprenden cada vez ¿Quién va a venir a invertir En este país? Pues Carlos Más bien mucha gente Está pensando Ya con el dolor del alma Decir gracias Hasta aquí dejamos Me voy para otra parte El dinero es cobarde Cristian Y cuando el dinero No encuentra las condiciones adecuadas Se manda a cambiar Esperemos que en el Ecuador Las cosas cambien Desde la política del ejecutivo Y hagan que las inversiones Se queden en el país Y se atraigan nuevas inversiones Ojalá y creo que estamos A tiempo de cambiar esa cultura Y me quedo con una frase Que tú dijiste hace un momento No pánico No al pánico Porque eso que más daño Nos puede causar Hoy por hoy Carlos Así es Cristian Volvamos a eso La ciudadanía Tenemos en nuestras manos Mucha responsabilidad De lo que está sucediendo Con respecto a la pandemia Tenemos que ser Precabidos Tenemos que ser prudentes Pero no debemos Entrar en pánico Que creo que a nadie Le va a ayudar eso Y que ya las autoridades También sean más responsables Y que Discúlpeme señor Guillermo Lazo Ya ponga orden Ponga orden Si quieres salir Sacar este Este país adelante Si no se va a terminar de hundir Así de fácil Carlos Gracias por haber estado Con nosotros Carlos Saldumbide Director Ejecutivo De la Cámara de Comercio De Quito Una buena fiesta Carlos Igualmente Cristian Un saludo a todos Gracias Gracias Buenos días Adiós Adiós Adiós